qué tal cómo estamos no no se me ha ido la olla tranquilos no estáis en un programa parecido al chiringuito no nos preocupes esta es la visita oficial de españa y hoy me le quería poner qué tal estáis cómo vais cómo va la cosa qué tal chavales aquí estamos otra vez otro día más para hablar de conducción en miami y aquí estamos con el capítulo de lo que sea necesario el segundo episodio ya estamos en el segundo episodio de la segunda temporada la mejor temporada de qué de Miami Vice para mí la segunda es la mejor y bueno que estamos haciendo de fondo como siempre la musiquita del señor John Hammer en este capítulo whatever words lo que sea necesario para poder tener a estos pirados de la santería bueno qué tal estamos qué tal qué tal después ver el capítulo de ayer bueno ya se acabó de las dos partes que se emitió en Goldplay con las dos partes de del episodio del hijo pródigo tengo que contar las novedades lo que yo noté lo que yo vi de diferente a las versiones que tenemos disponibles y es que lo que se emitió en Goldplay entre el martes y ayer miércoles es una versión que nosotros no teníamos cuando yo hablo nosotros me refiero también al grupo de coleguitas que estamos aquí haciendo todo este tinglao de las series y tal el capítulo de ayer tuvo un par de secuencias bueno ayer tuvo una secuencia con el doblaje original de extensión española que no teníamos y el martes salió una pequeña frase que decía el personaje de Ferguson en la famosa secuencia cuando Ricardo Suri llegará a comisaría y está este pillado que va el vestido todo pintado de azul va todo pintado de azul este tío y bueno pues eso pues es muy de falsita y esa parte casi final de lo que se dio ayer como va a estar ante el rústano vosotros ya me da ya que tiene ya que tiene carta blanca para hacer lo que quisiera como quisiera no vamos a decir eso que voy a montar una nueva versión en la que voy a incluir el doblaje más o menos oficial que tenemos es el doblaje de los DVDs más los trocitos digamos que son de la versión original de la versión normal sin ser indicada que lo que decimos fue meter en la parte del en esos trocitos donde está subtitulado en el formato de dweb lo que hicimos fue meter en esos trocitos la pista de audio del vhs qué pasa que con lo que ha pasado con lo que se vio ayer y ante ayer en golplay como os he comentado hay trocitos de la pista de la parte del vhs que tenemos que vamos a sustituirlos por lo que se pudo ver ayer quiero comentaros también que os puedo confirmar que cuando se emitió en 287 el hijo propio con televisión española la primera vez que se emitió fue todo completo fue como tal existe el doblaje de hijo pródigo completo con el trabajo de televisión española existe o asistió por lo menos cuando se emitió en televisión española luego parte que luego las sucesivas reposiciones luego ya se presenta así que se emitió en inversión de dos episodios indicada pero la primera vez que se ha hecho conducir en miami dijo pródigo en televisión española en el 87 pues si se emitió completo sin ningún corte sin ninguna parte de su titular todo hace que oficialmente debería de haber como tal debería de existir como tal ese doblaje pero bueno no pasa nada ya no es como el capítulo piloto y tal que es más o mejor más o menos gente no lo de miami vayas los tortitos que están en nube que tuvimos que poner los segmentos en vhs no pasa nada porque realmente fueron los mismos dobladores que doblaron los personajes principales fueron los mismos los que doblaron la cinta de vídeo en el año 86 al mismo tiempo que estaban también doblando la primera temporada porque más o menos el 66 vídeo sacó el vídeo que se al mismo tiempo que se estaba prácticamente emitiendo la primera temporada que en españa entonces bueno por eso son los mismos actores y tal y cual entonces no hay ningún problema es más primero oficialmente se doblaron la versión original la visión oficial que hay de doblaje primero fue la de 6 de vídeo y luego después fue cuando luego hicieron ese doblaje en un tono un poco más suave que en el vhs para la serie para la tensión española y es el que contamos con el con el doblaje que están detiendo dentro de los DVDs y ahora que tenemos esta pequeña estos pequeños trocitos estos instrumentos que vamos a incorporar en esa nueva versión que vamos a hacer y que luego estará disponible está disponible para todos vosotros muy pronto con esto y más pues nada deciros también que a partir de este episodio me vais a ver durante todo lo que dure durante todo lo que dure el campeonato del mundial de fútbol de catar voy a poner una camiseta por cada capítulo porque yo tengo cerca de unas 40 camisetas de verdad las tengo tengo como unas 40 camisetas de españa de más o menos tendré más o menos una camiseta de españa por cada partido que ha hecho españa desde los mundiales jugando los mundiales en la euro desde el 2010 entonces tengo pues imaginados entre a la mundial tendrá siete camisetas 67 camisetas que se pusieron por cada mundial y luego ya voy a contar el mundial los mundiales de 2010 la euro también desde el 2012 pues es eso no voy a aprovechar a ponerme todas las camisetas en todos los capítulos de acuerdo cuando ya me había puesto todas luego voy a poner otro tipo de inventaria más cinematográficos más de serie bueno ahora si no vamos a poner ya en plan serio ya vamos a por ese segundo episodio ahora ya sí sin más dilación lo vamos a por lo que sea necesario capítulo número segundo de corrupción en miami en la segunda temporada el episodio como tal se estrenó en estados unidos el 4 de octubre de 1985 y cuando se estrenó aquí que mejor que para saber lo que viendo la revista tele indiscreta que es donde aquí existe ese número en donde hacía mención al episodio que vamos a hablar hoy como comenté en su momento también voy a comentar que ya lo dije en un momento dado televisión española emitió la segunda temporada bueno ya no sólo son de temporada todo el resto de temporadas todo el resto de temporadas desde todo lo que faltaba ya se quitando la primera temporada todos los demás de corrupción en miami prácticamente apenas se respetó el orden de emisión de eeuu con lo cual ahora va a venir el lío vale ahora va a venir vamos a ver ya de un lío bastante importante porque quitando el primer capítulo que fue dijo por lo digo todo el resto de episodios totalmente fueron totalmente colocados emitidos en un orden totalmente absurdo y ridículo pero bueno televisión española en su momento en los responsables españolas decidieron que la serie mejor tendríamos con más audiencia y o sea porque mejor quería lo mejor mezclar un poco los capítulos mejores con los que no son tan buenos o yo que sé hacer hacer un orden a mejor pero vamos era un orden que estaba hecho a posta y si no es un orden que tú dijeras no es que vamos a hacer así al pirulida lo metemos todos cada número de un capítulo lo metemos en un vaso le damos vueltas los deditos y vamos sacando los numeritos y tal como salgan no 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 ya estaba predestinado porque cuando la vista tenijeta una semana antes de salir al kiosco ya sabían qué episodio se iba a emitir era porque televisión española ya había notificado oficialmente a los medios qué capítulos llevan a echar en televisión española con lo cual es un orden digamos es un orden es un desorden digamos ordenado a posta por televisión española que fue como ellos quisieron hacerlo y como ellos quisieron montarlo de acuerdo como ellos quisieron emitir bueno pues aquí es donde viene el cachondito y es el primer cachondito y muy fuerte porque el capítulo lo que sea necesario se estrenó aquí lo tenemos el 7 de octubre de 1987 cuando oficialmente ya llevaban 12 episodios como vais a ver aquí a ver si veo el dedito aquí está donde tengo el dedito lo veis pone que es el capítulo número 13 el número 13 es decir se supone que este fue el número 13 en orden se supone que lo que sea necesario es el capítulo número 13 de la segunda temporada y no es así es el segundo de acuerdo pero bueno los 0 como el número 13 no sé así que bueno eso lo que sea necesario segundo capítulo de corrupción en miami aunque aquí en españa como digo en televisión española para la televisión española era el 13 y se acabó y nosotros nos da la gana que sea así bueno se emitió el día 7 de octubre en un número de una revista bastante chulo bastante interesante en el que hablaba de los especialistas los artistas que en universal estudios hacen el show de miami vice de acuerdo este número de la revista es el 138 vale por si acaso lo queréis intentar conseguir o lo que sea luego junto también esta revista también yo le metí pues es un reportaje que venía de la revista creo que es de la revista hola en la que es súper chulo un reportaje súper chulo a ver si puedo sujetarlo y sin que se caiga es un pasote de reportaje de la revista hola sobre la vida de don johnson bueno sobre la vida sobre sobre sus amores de la mente no y ya está bastante chulo aquí está bastante chulo aquí con contritos y tal pero bueno lo que sea necesario ya veis he emitido como dije el 7 de octubre de 1987 en el orden número capítulo número 13 para la televisión española aunque realmente como se dice es el segundo bueno pues ahora sí que ya nos ponemos a máximo muy bien hay que quedarse bien acompañado también me voy a sol y me tengo aquí y vamos a hablar ya con la serie de acuerdo aquí con las notitas que tengo bueno pues he dicho se metió el 4 de octubre de 1985 y bueno más o menos el resumen sería sino castillo consulta con una sacerdotisa de la santería para resolver el exceso de un policía en miami y creo que se une ahí sí para recuperar su amado ferrari de manos de un administrador del ayuntamiento de la policía de miami si es muy divertido que esta tiene una parte que tiene parte cómica muy interesante que es que a nuestro querido sony le quitan quieren quitarle el ferrari para subastarlo porque bueno a la ciudad le hace falta de fondos para para las cositas y el ayuntamiento de miami decide quitarle el ferrari a sony para para ver para subastarlo y tal con ese dinero pues tiene que ser las arcas del condado de deis muy divertido no voy a decir como cabane de coña es muy divertido es un episodio muy divertido muy interesante en la que la verdad que hay que decir también que a partir de esta temporada el personaje de martín florero de isi empieza a tomar ya un cáliz más importante de acuerdo ya se empieza a tomar mucho más en serio que como si le hemos visto como hemos visto como volvemos en primera temporada que ya tiene ya cierta importancia ya con la buena mente directamente más importante en el decoración es más activa su colaboración es mucho más activa que que la primera temporada es más el personaje de nubi charly barnet apenas ya aparecen esta temporada que otra pase en un par de episodios y llega un poco más bueno vamos allá de los de las personas que ponen en el episodio aparecen todos los actores de siempre y las sedes invitadas areta kit como la santera es acercotisa chata y creo que está aquí creo que según me comentaron me comentó fénix mi amigo fénix creo que participaba participó de alguna manera en la serie batman de los años 60 no lo sabía controlada pero si es que tenía un papel importante la serie de esta serie de los años 60 de batman y tal y ahí está bueno el tol jaime mercado como víctor távila bruce mampite como un policía de la zona de south beach llamado david blakelli joe santana como ramón grandes robert trevor como un administrador de la policía de metros de aire es decir el favor el tío que quiere que quiere amargarle el día a sony es david buckley que bueno es de mi batería y terminado por bus mampite es robert robert trevor eso robert trevor interpreta a más web 10 que me estaba guiando y luego martín ferrero vuelve a salir como su personaje de isi moreno y por último una banda sale en este vídeo y su audio sale los los gerenón gerenón cara no salen los power station vale los polvo de la station como la banda que está tocando por ahí es decir estos son los como de station que es una era una banda que que participa y participa en el capítulo totalmente en serio y se representan ellos mismos interpretan a ellos mismos como una banda de power station y tal que están tocando una discoteca en las que lo que son dedicados están allí y es muy curioso es como ya como ya que es lo que decimos en un tiempo no que muchos de los artistas y grupos de aquel entonces querían aparecer en la serie ya no sólo querían aparecer el suelo poniendo su música sino que también quieran salir para hacer también punto de publicidad es más creo que cuando se rodó este episodio creo que los power station acababan de cambiar de vocalista entonces digamos que para proporcionar para promocionar ese cambio de cantante pues creo que ese capítulo está este ayudó bastante a eso pero bueno luego como autorizada por anthony corone como tommy solen y sonia como son de familia como una viejecita que está por ahí y luego toni moni como el aura y luego un tío que no se sabe que se llama mani pero no sabemos cómo no se sabe quién es realmente no y bueno pues vamos ahora con las notas a ver si tú lo notas que voy a hablar con las notas ahora cuando estás visitar la sala de computadoras para explicar las finanzas de los policías muertos los ordenadores en el interior son un vm modelo 5150 cada uno costaba por aquel entonces 3000 dólares no está nada mal equivalente a unos siete mil ocho mil dólares o nueve mil dólares de hoy en día no y tenéis 64 casas nada más de ram y usaban disquets de cinco pulgadas de 64 casas 64 casas ni siquiera es uno de los 64 casas que es un pedo no es un pedo hoy en día con 64 casas no tienen no tienes nada una foto así granísima granísima pequeñita eso lo que tendría estos 64 casas no pues en ese momento valía como ocho mil o nueve mil dólares hoy en día no este episodio marca el debut del compañero de de mani del compañero de easy mani mani continuaría apareciendo en varios episodios más de la serie haciendo su última aparición en demasiado demasiado tarde en uno de los que son los episodios perdidos de la quinta temporada este personaje que se llama mani es que realmente nadie sabe cómo si no aparece acreditado en la serie no se sabe porque bajón es lo que no quería no quería que se le nombrara no no se sabe cómo se llama realmente este personaje de mani que es que es muy parado muy muy muermo no es el amigo de es el chofer no el chofer entre comillas el que trae metodo todo también esto aquí también esto acá y llámame para allá y llámame papá que tiene easy no muy simpático bueno la religión de la santería fue mencionada anteriormente en el episodio mil rand el título en español de mil rand en el que el episodio este de los chavales estos que quieren estar en el aeropuerto y el principio del episodio pues eso hay un empujan a ricardo ricardo se pringa de todos ellos nos van escondiendo en la que es eso es mil rand persecución fallida puede ser no sé si será persecución fallida no sé si es que no puede ser persecución fallida no estoy muy seguro pero creo que es persecución bueno pero sí que falla desde el cuarto de los primeros episodios bueno no pasa nada ya me contaré y se me pasa igual según los informes el papel de las de las acertotistas santería se le ofreció primero a tina tanner ahí es nada y luego está aquí cuando también se negó es decir primero se le ofreció el papel a tina tanner esto yo no lo sabía yo había oído rumores hace mucho yo sabía que le habían dicho alguna cosa de tienda tarde de alguna cosa aparte de salir en el whats lo vas tú vendo o el tema este que veo yo el que sale el proyecto en el primer disco no pero no me acordaba yo que era esto no queda que va a salir que el principio le pidieron que fuera a ella la que es más luego donde sabemos que luego en ese mismo año en el año 85 ella interpretaría a la a la a la a la esta mujer a la jefa no a la dueña de ciudad de negociudad no en la negociudad no si se llama más tres no más allá de la cúpula del trono tiene tanner aparte sería haciendo ese papel no en el de la reina de negociudad no de la mente la ciudad está que había en más las tres bueno cuando este episodio se repitió en mayo de 86 marcó la última vez que la serie saldría al aire en su horario original de las 10 de la noche muy bien power station actuó en vivo en este episodio una de las cinco presenta una de las cinco presentaciones musicales en vivo sí pero luego había luego había notas más es decir luego aparecería de bars si no me acuerdo mal los crevanderis que era un grupo que no era muy conocido pero era conocido y hoy en los unidos que estaban cantan una hablada muy bonita una hablada muy chula y luego también estaba debil johansen que es un tío que sale con un gorro enorme en el capítulo también de donde salen los que van derries también y creo que también salen luego también unos pirados en uno de los capítulos refinados son de temporada pero bueno de igual que sí que sí que sí que luego eso sería lo importante como el station salieron en el episodio vamos a hacer un papelito haciendo un cameo y aparte de eso pues eso actuando que en su momento estaba pegando el vocalista michael desbarres que por cierto para quienes barres es a día de hoy es uno de los grandes amigos de johnson y michael desbarres era de sesión mejor recordaréis pero para que el desbarres fue muy conocido los años 80 porque era era ese villano que siempre intentaba amargarle la vida a bajar en la existencia a mcgiver burdock si no recuerdo vale el personaje de burdo lo hizo michael desbarres y por cierto yo creo que fue lo hizo lo hizo genial lo hizo genial porque estaba muy loco estaba muy virado estaba ya era el arch enemigo de mcgiver por excelencia no me refiero a mcgiver de los años 80 no la versión nueva vale y aparte bueno pues eso tanto michael como john taylor de durán durán aparecen como ellos mismos en una conversación con coger y dance en un bar incluso en gusto se menciona a desbarres que dice que él es el nuevo vocalista del interés hay que cosas que cosas bueno los policías corruptos de south beach se volverían a ser un punto de trama en el episodio la mayoría de la medalla del deshonor en la temporada 4 en el club uno de los policías corruptos menciona que creo que solía ser un experto en robos vinculando vinculando este episodio al episodio de los atacadores de los homing brothers de la temporada 1 en la que se revelaba que creo que sería ser un detective de robos antes de irse a la unidad de activición en la cena que coger echa un vistazo a su ferrari confiscado en el en el en el depósito de coches se puede ver un edificio de gran altura construcción al fondo esta es este es el miami tower es lo que lo que se completó se terminó de construir en el año 86 y si yo y si uso de eso una toma nocturna del edificio recién terminado para los créditos iniciales de la tercera temporada en adelante cuando el nombre de filmé con tomás aparecía en pantalla sí que es una curiosidad bastante bastante de todo de tema arquitectónico no es lo que el famoso edificio de las escaleras de miami tower y vacina que salgo escaleras tiene un lateral de escalera que luego aparecería los títulos de la tercera temporada con de quinta cuando sale en el rótulo de 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 philip sí bueno eso sí que está bueno y tony mooney que interpreta a laura era la novia de john roberts en el momento de rodar el episodio estaba involucrado en el tráfico de cocaína en miami en ese momento roberts hace referencia a este hecho en su libro américa desesperado en el homenaje de los cobert en carboys a valería no acuerdo vale jorge roberts es este tío que es como que es calvo que tiene un bigotito que tengo que ver muy redondita no y aparece en el documental de coca en carboys no me refiero no merece a la serie sino me refiero a la película de hace 10 años por ahí más años más 10 años donde tenemos dos años bueno pues ese hombre john roberts que fue uno de los primeros cotabandistas que hubo que hubo en mayaqui en la vida real bueno pues eso este hombre tenía una chica tenía una novia y su novia era tony mooney sin la rubita que sale hablando con sony ricardo es la pareja de john roberts que john roberts fue pues eso uno de los mayores contrabandistas uno de los mayores cabronazos que trabajó que traía sacos de coca desde coca desde sacos enteros de cocaína desde desde colombia en avión fue el de eso fue uno de los primeros coca en cowboys que hubieron en los 80 en eeuu cosa muy curiosa bueno pues vamos con la nota de producción se filmó entre el 16 de julio y el 26 de julio 10 días rapidito la apertura del episodio se hace dentro de un touch muy legal y luego luego al principio del episodio estamos hablando ya de la parte de la sección de localizaciones de acuerdo luego la secuencia cuando están allí con el cadáver del policía dentro del coche eso es en el es en la sección del puerto no en bayside en el 401 de busquen boulevard de acuerdo luego con quititas reciben los disparos de eddie rivera y sus hombres esto está en el esta secuencia que es súper chula que nada es el principio que es el principio del episodio se se rodó en el 10.337 de es propio drive en el final este de propio drive en miami beach de acuerdo luego la parada de metro dave convertir que estará luego de la playa está en en el hotel en las olas que están por favor de ley luego morández y davila se encuentran esto es en el puerto de las olas también el fútbol de ley también los discotecos donde actúan los pocos de los power station donde hay una pequeña bronca puñetazos no esto es en el en el club de vencí debe ciclar que está en el 39.000 en el 3.937 al norte de ferrara en ford ford en ford la de ley es decir se graban mucho todo prácticamente mucho de las localizaciones de este episodio están rodadas en ford lo que digamos es una es la zona norte de miami ya es más ni siquiera es miami como tales ya es el norte de miami es arriba del todo de miami es como digamos sigamos que está castellón valencia y alicante vale la costa este de españa castellón valencia y alicante digamos que ya está cerquita de castellón ya está casi pegado que se llama ya miami como tal es florida pero tal pero no castellos y cuenta con chichata la casa de chichata es está en villa bisque está en el 3.252 en miami avenue en coconut grove vale el almacén el depósito de coches donde está el taitona está en el sureste de la tercera calle street en esquina con la segunda avenida muy bien lo votado sube a su coche y la policía de south beach le persigue esto se rodó en el el ciclo del tercente comercial ultramón al 100 de sureste de la primera de la primera calle en miami luego tal sale del coche y se enfrenta a unos esto fue en el 2730 de las olas otra vez otra vez al este de las de la avenida de boulevard de las olas en follow de bed y luego por último en la casa de dávila se encuentra al sureste de la calle 64 con la 82 de acuerdo eso sería digamos la parte la parte importante luego vamos a la partida con la parte musical de acuerdo tenemos otros temazos aquí en este episodio tenemos 4 lo tenemos 14 como tuvimos en el hijo que luego lógicamente es un capítulo llama normal de duración normal ya no ya no teníamos ya hasta ya hasta el último episodio de la serie ya no te volvemos a tener ningún capítulo doble más en toda la serie así que bueno pues tenemos a los citas en tanto con su sharp disney en un temazo un temazo guapísimo lo tenemos a gran más gran máster mal a mal con su país que por cierto este vice 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 era una canción fan que era la pena tal que está incluida en el primer número está en el primer en el primer volumen de los tres volúmenes que conforman la teología de discos de corrupción en miami está incluida vale luego tenemos a los pocos de station con su bajo no un guerrero y ahí están ahí como 8 ya pues eso ellos ellos aparecen en el episodio hacen un cameo aparecen hablan de dios mismos en ser presentes y ellos mismos hacen su mismo papel de ellos mismos y ahí están no y luego un temazo súper chulo que me encanta porque sale lavando suena de abierto hasta el amanecer esa película de vampiros con con salma hayek haciendo de zumbada y jorge cluny intentando matar vampiros de los blasters el dark night dawn night que es el último el tema que sale al final de abierto hasta la amanecer como os he dicho zeta se tratan con sal de trap dismen gran master belemés con vice los power station con creerón baron y del último como los blasters consultar night esos son los otros temazos que aparecen en este episodio y bueno pues ya está recuerdo ahora que me han comentado por ahí me han dicho yo lo veo bien y creo que es una buena idea creo que es una gran idea él me han comentado que porque se puede hacer un top o un top 10 un top 20 de el para mí lo que son los mejores episodios de la serie la verdad que eso me que me hayan dicho a mí me llena mucho de orgullo no que creáis que confiéis en mí que hay alguien o algunas personas pero bueno verdad que también hoy me lo han dicho y también pero bueno verdad que también ya ya lo había ya 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 hace ya unos dos tres semanas que también ya me había comentado también otras personas y lo veo muy bien la verdad que me voy a poner a ello voy a intentar ponerme a ello a ver si a ver si este fin de semana puedo a ver si tengo algo de tiempo y me pongo con ello para seleccionarlos que yo creo que también pues eso sería yo haría un top 20 de acuerdo en un top 20 porque tengo un top 10 es más complicado 10 10 centavos de los 10 mejores pero ahora de los 20 el top 20 de los 111 episodios que tiene corrupción en miami para los señores nos vamos ya gracias por estar allí ya sabéis miami vice lo que sea necesario ya sé que aquí yo estoy aquí lo que sea necesario verdad lo que sea necesario para que vosotros estéis informados de la mejor serie de televisión de los años 80 y inclusive la mejor de la historia de la televisión podemos cambiar para decir un abracito como siempre a ver si españa se comporta a ver si españa hace algo este año quedaba siendo ahora que ya estamos un poco caninos de grandes copas y a ver que se suelten el suerte así que nada hasta luego nos vemos el siguiente vídeo dios chao chao y